Es el póster en inglés y en español que ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por Ismael Mario Zambada García, conocido como El Mayo. Autoridades de Estados Unidos lo buscaban con otros alias y nombres. Mayo Zambada, Doc, MZ, Padrino, El Ingeniero Quinto, Jesús Loaiza Avendaño, Javier García Hernández e Ismael Higuera Rentería. Su ficha en el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado incluye información básica y personal. Nació el 1 de enero de 1948 en Culiacán, Sinaloa. Mide 5 pies y 9 pulgadas, 1 metro 75 centímetros, y pesa 160 libras, unos 72 kilos. El Departamento de Estado señala algo único sobre el capo mexicano. Al menos hasta hoy jueves 25 de julio. Ha pasado toda su vida adulta como un gran narcotraficante internacional y aún no ha pasado un día en la cárcel. También consideraba que con el arresto, extradición, condena y sentencia de Joaquín Guzmán Loera, era el líder indiscutible del cártel de Sinaloa. Desde hace más de 20 años, el Mayo Zambada ha sido acusado por cinco cortes de Estados Unidos. 2003, Washington. 2009, Illinois. 2012, Texas. 2014, California. Y 2016, Nueva York. En 2019, su hijo, Vicente Zambada Niebla, fue condenado en Estados Unidos a 15 años de prisión, luego de declararse culpable y aceptar testificar contra Joaquín el Chapo Guzmán en una corte de Nueva York. Con uno, Araceli Nava.